Bueno, ayer tomé la decisión de presentar la carta. Realmente la decisión yo creo que la adopté fundamentalmente el pasado jueves cuando me vi en una situación que consideré esperpéndica realmente y de falta de responsabilidad en el pleno de organización, el primero que yo presidía como alcaldesa y en el que habíamos puesto mucha expectativa, mucha ilusión, pues para empezar a andar con un proyecto que pretendía cambiar un poquito la manera de hacer política local, que no lo entiendo como política, sino como capacidad de servicio a nuestros vecinos, intentando aparcar los colores y trabajando para todo el mundo. Pero bueno, la situación fue un poco sorpresiva porque realmente no la preveíamos y pues fue un pleno extraño. En ese pleno, entre otras cosas, yo daba cuenta que no se sometía a votación, sino que daba cuenta de las concejalías delegadas, los concejales, lo que iba a ser el equipo de gobierno y las tenencias de alcaldía, es decir, algo que ya estaba nombrado. Entonces, nombrar a personas que no están allí, en el espacio que entendemos todos, que es el espacio democrático donde debemos expresar nuestras diferencias, sugerencias o propuestas, pues realmente fue algo complicado. Fue algo complicado para mí porque, claro, estoy proponiendo para las concejalías a compañeros que no están allí y que de alguna manera no están respaldando a mi compañera y a mí en este caso, que éramos las que asumíamos la gestión del ayuntamiento, la responsabilidad de lo que proponíamos. Faltaron los tres concejales del Partido Popular, avisaron con dos minutos de antelación, que la verdad, pues llamaron al teléfono del ayuntamiento y, bueno, pues lo cogió el secretario y le informaron de que no iban a asistir. No tengo una explicación oficial de la no asistencia. Puedo pensar que pueda ser por diferencias, pero, bueno, también pienso que las diferencias se pueden expresar en pleno o se pueden trabajar durante la legislatura. En ningún caso la diferencia era sobre la asignación de las concejalías o sobre la propia gestión del ayuntamiento, que yo creo que estaba definida y que podíamos empezar a andar. Creo que tengo derecho a pedir, tomar contacto con la forma de trabajar. Yo he estado cuatro años como concejala, pero no en equipo de gobierno. Bueno, la experiencia de la gestión municipal, pues era nueva para mí, no a lo mejor de la gestión de proyectos o de recursos humanos, pero sí municipal. Y sí que he sentido que en estas tres semanas, pues de alguna forma no he tenido la capacidad de trabajar, de tomar decisiones de una manera libre y de poder avanzar y con un poco de tiempo, un poquito de tiempo. Por parte de los dos grupos, la posición desde el minuto uno, pues ha hecho su presión en redes, ha transmitido un poco sus sensaciones. Yo a lo mejor habría tenido un poquito más de paciencia, pero bueno, cada uno es libre de las decisiones que toma. Y en este caso, mis socios, mis compañeros, bueno, pues nos abandonaron en ese pleno, evidenciando que a lo mejor no estamos tan de acuerdo o en este momento no estamos preparados para trabajar juntos. Entonces, pues esas fueron las razones fundamentales por las que yo decidí que a lo mejor yo me había equivocado a la hora de pensar que podíamos formar un equipo y trabajar en los proyectos de esta manera. Bueno, pues a partir de ahora teníamos dos opciones. Una, quedarnos gobernando en minoría, intentando llegar a consensos o acuerdos, pero siempre con la incertidumbre de si volvería a pasar lo mismo. Y esto al final me da mis argumentos personales para reforzar mi decisión, pero deja expuesto al municipio y a los vecinos, a la capacidad de evolucionar. Y por otra parte, y además con esto de los medios y las redes sociales, que son buenísimos en la mayor parte de las ocasiones, pero que también por otras ponen pues las crisis, al final Valverde se iba a encontrar una situación de exposición social no positiva. Entonces había que tomar una decisión cuanto antes. Entonces las opciones pasaban por decidir gobernar en minoría o decidir dar un paso de renuncia honesto y responsable para que se conforme un nuevo gobierno con un gobierno que esté con más cantidad de concejales. Nosotras somos dos, al final somos la agrupación más pequeña, con menos representación. Fuimos valientes asumiendo el riesgo, pero también somos valientes al reconocer que no lo hemos podido y que nos exponíamos a la incertidumbre de no saber qué iba a pasar. Entonces a partir de que yo presente mi dimisión el viernes, que se hace oficial, es un acto muy sencillo, de hecho todos los concejales tienen la misma carta que habéis publicado desde ayer, por lo cual de alguna manera ya tienen la información, es dar cuenta de una manera protocolaria o según la normativa de mi renuncia a la alcaldía. Yo continuaré como concejala en lo que mi equipo de trabajo de Ciudadanos Valverde no decida que nos interese otra cosa, nosotros nos movemos por decisiones consensuadas y de momento tengo su respaldo y lo siguiente será antes de diez días hacer un pleno para nombrar un nuevo alcalde. Nosotros, como te he comentado, hemos sentido estas tres semanas mucha presión, demasiada prisa por querer hacer y entendemos que al final con el desencadenante del pleno no hemos recibido el apoyo de ninguno de los dos grupos que hay. Entonces, atendiendo a la votación de las urnas, nosotros no nos vamos a proponer como opción de gestión, como para liderar nada y entendemos que la opción más objetiva, ética y responsable en este momento es abstenernos y que de cara a un gobierno de minorías sea la minoría más apoyada por los vecinos del municipio la que tenga que trabajar. Confiamos que lo hagan con capacidad de consenso y de diálogo, entendemos que los tiempos cambian y que ahora llegamos gente nueva, gente que no somos políticos profesionales, que venimos a trabajar por nuestros vecinos, que damos pasos ilógicos porque seguramente el paso que yo estoy dando pues es sorprendente pero son pasos que hay que dar y cuanto antes para garantizar la estabilidad que al final es lo que nos da tranquilidad y lo que nos hace seguir sumando y seguir estando en los medios por todas estas cosas buenas que hacemos en Valverde. Ahora mismo la fuerza más votada es el Partido Socialista, es quien tiene más concejales en el ayuntamiento. En cualquier caso sería un gobierno de minoría que es lo que nosotros desde el principio siempre enfocamos como algo que entendíamos no apoyábamos, es decir, entendíamos que siempre y cuando haya personas dispuestas a trabajar hay que intentar evitar los gobiernos de minoría. Es verdad que hay que consensuar más porque al final hay diversidad de opinión pero la diversidad de opinión enriquece. En cualquier caso, si de momento no hay otra opción porque cada uno nos colocamos en nuestra posición de trabajo, bueno, pues un gobierno de minoría de más concejales es más práctico que un gobierno de minoría de menos concejales. Aunque sea el mío y aunque yo piense que nuestro proyecto era ilusionante y podía ser el mejor para nuestros vecinos, pero son ellos los que decidieron qué proyecto era el que más votaban. Bueno, nosotros negociamos y como todo el mundo sabe estuvimos negociando también con el PSOE porque así lo transmitió también su líder. Con el PSOE, por ejemplo, no negociamos la alcaldía. Es un tema de vernos legitimados o no a exigirla. En el caso del PP nos diferenciaban, nos separaban 12 votos. Realmente también hay que decir que ellos la cedían. Es más, el cabeza de lista no se postuló ni para tenencia de alcaldía ni para portavocía, tal y como se comprobó en el pleno del pasado jueves. Por lo cual, asumimos de manera responsable dirigir el equipo de trabajo y el pueblo al final, con todas las consecuencias. Pero claro, parte de las consecuencias es asumir la responsabilidad también cuando vemos que no funciona. Ha sido un mandato breve, lo que pasa es que yo creo que las cosas hay que hacerlas cuando corresponden. No me ha dado tiempo a tantear el sentir de mis vecinos. Entiendo que habrá gente que esté contenta, gente que esté desilusionada. Creo que había mucha incertidumbre después del jueves si nos preguntaron qué iba a pasar ahora. A mí me parece que un pleno hay que tomárselo con seriedad. Creo que la responsabilidad de un concejal es asistir al pleno y enfocar ahí, representar a los vecinos que te han votado. No es un tema de rencor. Creo que tenemos la capacidad de seguir hablando con los representantes del Partido Popular. Pero bueno, quizá no era el momento de dirigir esto. Había expectativas en nosotras, porque efectivamente enfocábamos esto de una manera distinta. Me consta que la gente que nos ha respaldado estaba ilusionada porque ellos evidenciaron que en nuestra propuesta no teníamos como prioridad ponernos enemigos ni confrontar, sino solo mirar para adelante y trabajar. Y esta es una manera muy positiva de afrontar una gestión. Pero también es verdad que lo hacíamos en minoría y que eso lleva a otras confrontaciones de alguna manera provocadas por asumir esa gestión. Entonces, al final, la situación se ha demostrado que no es estable. Estoy preparada para dar explicaciones a mis vecinos. Vamos a tener oportunidad porque nos encontramos a diario. También en la alcaldía te encuentras a diario con ellos y tienes que gestionar sus demandas y todo lo que te cuentan. y al revés, igual. Cuando nos pidan explicaciones las daremos y esperamos como mínimo un respeto hacia la decisión tomada que es puramente por ética personal y responsabilidad para no exponernos a situaciones que se repitan a lo largo de la legislatura y que bloqueen el pueblo. Sí, yo ya la semana pasada les transmití la situación que se dio con el Pleno. mi falta de confianza en que el proyecto pudiera seguir adelante. Les transmití que yo no entiendo la gobernabilidad de esta manera. La política tradicional no la comparto. Creo que venimos con otra manera de hacer y es nuestra obligación ponerlo en marcha y si no podemos renunciar, como hacemos, asumir la responsabilidad y seguir trabajando para que cambien ciertas cosas. Creo que es un poco el espíritu de ciudadanos también a nivel local con más razón. Entonces ellos me transmitieron que entendían mi posición. Evidentemente ayer les transmití que definitivamente había sopesado la opción y que iba a presentar la renuncia y sí, tengo su respaldo. Gracias.